¡Aplausos! Que hoy que ya no estás aquí No vale la pena vivir Tú, mi piel estalada Tú, mi sabor a miel Tú, mi piel de almohada Matándome de sed Yo, un balón de herida Voy por la vida Buscándote Cierro los ojos a la luz Y busco en el azul Te recuerdo cada vez Que el mundo me hace saber Tener la piel Tener tu culpa igual que ayer Y tu respiración Tener la piel sin querer La sangre de mi corazón Tú, mi piel de almohada Tú, mi piel de almohada Tú, mi amor a miel Tú, mi piel de almohada Matándome de sed Matándome de sed Yo, un balón de herida Voy por la vida Buscándote Tú, mi piel de almohada 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 ¡Suscríbete al canal!